A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Uy, la cosa arriba! ¡No te puedo creer! ¡Estás bonita, bien! ¡Estás igual! ¡Oh! ¡Me permito! ¡Esto va a dar! ¡Esto va a dar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Está doblado abajo! ¡Oye, pero venimos llegando! ¡Sí! ¡Vienen aterrizando! ¡Hola, niñita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Te puedo abrazar! ¡Sandrita! ¡Mi nieto! ¡Está gozando todo el año! ¡Sí! ¡Hay más cosas! ¡Un puro vino! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué buen mozón! ¿Quién es? ¡Yo soy el pololo de la Sandra! ¡Sandrita! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido a esta familia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena! Un gusto conocerte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A dónde están las flores? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡En Santiago! ¡En Santiago! ¡Y tiene la cara de nuevo! ¡Me dijeron que te buscan! ¡Tiene un ramo de flores! ¡No importa! ¡No importa! ¡Era para que saliera! ¡Andábamos perdidos! ¡No podíamos quedar! ¡Pasemos! ¡Pasemos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Si no nos hemos cambiado! ¡Pase tía! ¡Dejó cerrado! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Ya nos salen! ¡Está ahí un buen amor! ¡Está ahí un firme! ¡Ah! ¡Es que aquí hay un vacío! ¡Ya despiertes! ¡OSor帮łam! ¡ура, Mau! ¡Vamos por ella! ¡No, la genteそれは un acc HIV! ¡Esta, no! ¡Y por otra vez! ¡No! ¡No! ¡Ya teniels! Porque tu subи un cabecitoarning